Hola mi familia de YouTube. Bienvenido a mi canal. Empezaron a llegar consejos de la serie Cranberry Servet de Sla. ¿Quién será su pareja? Antes de entrar en los detalles de la noticia, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir el vídeo. Gracias por suscribirte. Se han anunciado los nombres de los personajes de la serie de sorbetes de arándanos. El nombre del socio de Sla Turcoglu, cuyo nombre será Doga, es Fatih. El socio de Sla Turcoglu aún no se ha finalizado. Sagata Yulus hoy hizo una oferta a Burak Deniz. Hay otro nombre que se mantiene en secreto. El protagonista masculino será anunciado esta semana. A excepción del compañero de Sla Turcoglu, todos los jugadores son conocidos. La historia que comenzó con el amor de los hijos de dos familias diferentes continuará con el desencuentro de las familias. La persona que dará vida al personaje de Fatih se determinará esta semana. Cranberry Servet comenzará a filmarse la próxima semana. ¿Con quién crees que debería asociarse Sla Turcoglu? ¿Será capaz de alcanzar a Alí Libraín con este socio tuyo? Por favor, comparta sus pensamientos con nosotros. Te amo. Cuídate, adiós.